Desagradece amor Quédate detrás de acá, todo va de bajo techo Me está soplando el viento, dice que está anulado Y si llega a llover, no te preocupes, me está tirado Y no me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo Pero con eso ya basta, déjame a mí hoy a resolverlo Demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque llena de alegría Demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque llena de alegría Bonito mi corazón Arriba, arriba, arriba Muchas gracias a todos ustedes Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Gracias Por hacer mis sueños realidad Gracias Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Y demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque llena de alegría Bonito mi corazón Demasiado para mí es ese amor en esta vida Porque llena de alegría Bonito mi corazón Demasiado para mí es ese amor en esta vida Demasiado para mí es ese amor en esta vida Hace un largo tiempo te noto distinto Hace ya bastante que no sos el mismo Pinta disfarsante, yo caí en tu juego Lindo pero falso como chino negro No voy a olvidarme que te amo Pero yo si me has jugado Me pintaste amor, te juego y te creí Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la tiqueta andaba, pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achinga a bailar Se puede cambiar Como, 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 que Tu amor era original Ya no se puede cambiar Y moviendo en su casa, corriendo todo Dale, de pie Y moviendo, moviendo, moviendo Con la cuña girosa y moviendo Dale Gracias mi corazón, gracias Llegando al final de este hermoso show Queriendo despedir el año Y así, cumbia, así, así Pintale, pasante Yo cae en tu juego Lindo pero falso como chino negro No voy a negarte que te amo Pero yo si me has jugado Me pintaste amor, te vuelvo y te creí Y dale, dale Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la gente te estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achinga a bailar No se puede cambiar Tu amor era original Y que ya no se puede cambiar Tu amor era original Ya no se puede cambiar Tu amor era original Así es Tu amor era original Ya no se puede cambiar Fuerte los aplausos Fuerte, 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 fuerte Todo el país, todo Gracias, gracias, gracias A toda la familia, a todos Gracias Fue difícil entender Que yo no me quería Qué gran error Haberme entregado tanto A mí Señoras y señores María José Quintanillo Si es y bien o es y mal Que te puede invocar Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Conmigo Ya no Diviértete Esborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como un maravilloso Que te vas a aprender Si tú no entiendes No entiendas ¡Vivien! 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 Cayendo en cada una de tus nueve es mentira Pero yo no sé que como me querías ¡No! Si estoy bien, pues si mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo, ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que no hace bien Vienes tanto que aprender como amar a la mujer ¿Qué quieras aprender si tú no entiendes nada? ¡Vamos! Fue difícil entender que ya no me querías Tentaré no haberme entregado tanto a ti Tentaré en cada una de tus nueve es mentira Pero yo no sé que tú no me querías ¡Vamos! 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 Saca tu come querido No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Letalmente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba muy lento, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento, pero nunca pude No me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras tirándolo hiciste tu destino Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es la de llamar Y por tu culpa por qué me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tu combo cabrón Un día a mi dos Un día a mi dos Un día a mi dos A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te vas a llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Y ahora te digo Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Sí, cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Él también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Somos los dos Pero ella no Y tampoco sé cómo pasó Cómo pasó Esa distancia que teníamos Teníamos Intentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no Esa distancia que teníamos Sin culpable aquí somos los dos Arriba mi gente Arriba mi gente stompa mi gente ¿Qué tal? Arriba mi gente ¿Qué tal? Silatalo mi gente El Selena ¿Qué tal? No sé qué pasó Que sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Que era la mentira de mi corazón No sé qué cambió Porque tú me sabes Me sabes Pero tú, no le puedo contar ¡Adiós! 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 No sé qué cambió ¿Por qué tú pensabas sin llorar de abandonarme? Por completo de mi corazón ¿Por qué tú pensabas sin llorar? ¿Por qué tú pensabas sin llorar? ¡Adiós! 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 ¡ Nestlé! ¡Adiós! 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 ¡Ah! Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Quería que te olvido que me sanas De a mí perdón de que te convenía Tenía tanto llanto que guardaba Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué? ¡Todo bien! Y para de llorar todo este río y mar Si era mentira Como mentira Un día miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Quería que también utilizaras de mí Perdón de que te convenía Tenía tanto llanto que guardaba Que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué? Y para de llorar todo este río y mar ¿Y para de llorar todo este río y mar? Si era mentira Todo mentira Todo mentira Pará, 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 pará ¿Qué me dijiste, Magui? ¿Qué querías escuchar vos? No sé, deseo Acá tenés Y a bailarlo en su casa A bailarlo Éxito Y dice así Mucho sol para esa cara Pero te la das de cheto Es verdad lo que contaban Lo que andaban diciendo Desde que tenés un mango Ya no sos el que eras Tenés otra junta Un piso en la tierra Un gran intento de la pia alfa Pero si te caen los mocos Ya no sos el amiguero No sos el mismo loco Del malo que te escoltaste A una paga se cuenta No tomas más vino No comes pulenta Un poco asado, mucho humo Al toque te lo resumo Y aunque te bañes seguido Seguí siendo el mismo Tu robo pasado, mucho humo Al toque te lo resumo Y aunque te bañes seguido Seguí siendo un pelón ¿Qué? ¿Lo digo? Du 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 Y se baila, se baila De esta manera Con Magui Olaves Y Rocío Y dos Y dos Sí Del otro lado Haciendo el aguante Siempre Todos fieles A la luna Y los barrios Y dos Ante andamas enojotas Ahora tenés altos tenis Pagas todas las cuotas Desde que tenés un mango Ya no sucederás Ya no sucederás Tienes otra junta No pisas la tierra Poco asado, mucho humo Al toque te lo resumo Al toque te lo resumo Seguí siendo un pelo Seguí siendo un pelo Seguí siendo un pelo Duro Gracias Muchísimas gracias Y otra vez Tienes otra junta Poco asado Mate Música ¿Qué sentido te habías de mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, mira, explícame por qué no entendí Me conocí todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme Sé que subviniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Sé que subviniste a destrozarme Acá me tenés ¡Esa, esa! ¡Esa cumbia! ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue, mira, explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme Sé que subviniste a buscarme Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso vos viniste a destrozarme ¡Vamos! Decime si viniste a buscarme Sé que subviniste a buscarme Sé que subviniste a buscarme La sonrisa tropical Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Sé que subviniste a destrozarme Acá me tenés ¡Ey, yeah! Cumbia, 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 cumbia En vivo Para todos y para todas Bailando, bailando, bailando Esos cumbias Para todos del país ¡Sí, sé! Y no sentí Que por fin había encontrado Fue pibes para mí Pero en qué estaba pensando Y te di Lo que pude dar Y lo que no también te di Y me duele tanto Y ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Vos me hiciste así Y lo cantamos ¡Dale! Vine y se comiste Dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Pico, te hacía volar Vine y se comiste Dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hiciste la de la paloma Pico, te hacía volar Pico, te hacía volar Como dice del otro lado Con la palma Del otro lado Gracias, gracias Se siente el calor ¡Vamos, llega! Yo sentí Que por fin había encontrado El pibes para mí Pero en que estaba pensando Y te di Lo que pude dar Y lo que no también te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar En alguien de nuevo Vos hiciste así Y en tus casas A los casas Dice Vine y se comiste Dormiste y te vas No me quieres más Hiciste la de la paloma Pico, te hacía volar Vine y se comiste Dormiste y te vas Pico, te hacía volar Bailando, 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 dale Sabor, bailando, moviendo en tu casa A tu no busca, dale Seguimos con las palmas de arriba Cumbia, giros Cumbia, giros, giros, giros Muchísimas gracias